bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal cordial saludo a todos en esta jornada sobre algo tan importante como el río magdalena pues en el tiempo que me corresponde que es como una hora larguita lo más difícil esta mañana es hacer una un resumen una síntesis no una tarea muy difícil yo sé de esto por gracias a otras personas otras generaciones de pensadores investigadores que me han proporcionado la información sí la información que yo tengo aquí es de los años 80 hasta ahora que vivo aquí a pocos kilómetros de la desembocadura del gran río magdalena tengo memoria yo de los años 80 de los 90 y también de estos 22 años del siglo 21 memoria en el sentido de haber vivido las situaciones aunque entre los 80 y ahora es casi nada lo que ha cambiado a mi parecer y el de muchos otros investigadores más bien la relación del hombre o de la sociedad barranquillera con el río en su final no en el la desembocadura lo que se llama el estuario ha sido casi la misma no hay un cambio sustancial en la manera como las autoridades se relacionan con esta parte del río tan particular que es el estuario entonces lo primero que voy a hacer es mencionar a las personas que me han precedido en este trabajo de guardar la memoria alguien dijo una vez me dijo una vez lo escuché en una conferencia de que uno habla con los muertos pero como leyendo los libros cuando leemos un libro el libro de José Agustín Blanco por ejemplo uno de los dos tomos de los cuatro tomos de una obra dedicada al departamento del Atlántico principalmente desde el punto de vista geográfico e histórico desde que llegaron los españoles hasta la independencia lo que se conoce como época colonial entonces y cuando yo anoche releía un poco las las cosas de José Agustín entonces voy a leer un fragmento del libro de sus obras completas es un trabajo que hice con el profesor Alexander Vega Lugo de aquí de la universidad ahora está en otra universidad hicimos un trabajo de muchos años para juntar por libros artículos de revistas una obra tan importante sobre historia y geografía de esta sección del país que se llama departamento del Atlántico antiguamente era Tierra Adentro y llegó un momento en que ya decidimos viajar a invitarlo lo invitamos a la universidad de unas conferencias de unas charlas lo conocí y entonces eso fue ya en 94 ya hace mucho tiempo y luego entonces les dijimos que queríamos editar su obra debido a que yo con ese profesor colega Alexander Vega pensamos él trabajaba también aquí de de catedrático que llamó haciendo unas horas de clase y dijimos bueno está bien que enseñemos historia de Roma que importante en estos días especialmente o historia de Grecia o del medioevo europeo historia de Europa fantástico pero sobre la ciudad sobre la ciudad entonces buscamos información había muy poca y fuimos encontrando cada vez más y le hicimos la propuesta a la dirección de la universidad de hacer una asignatura dedicada a estudiar la ciudad porque yo no tenía otra opción aquí esto es una ciudad muy joven y no tenía archivos y un dominicano jesuita ex jesuita teólogo me dijo te vas a en Tuvinga digo en Alemania te vas a donde te vas a Barranquilla hombre bien y que vas a hacer allá no sé clases no hay archivo allá no existe un archivo pero el archivo es del 94 histórico digo de la ciudad García Marca había dicho Barranquilla es una ciudad sin historia entonces me dijo bueno te va a tocar hacer algo eso era el año 89 me dijo ahora se viene en los próximos años una cosa que se llama globaliciero globalización sigue a Polivio de Megalópolis que dijo que no hay historias particulares sino solamente historias del mundo de un espacio mucho más amplio Polivio vivió en Roma sus últimos años griego murió 100 años antes de Cristo y él dijo no la única historia que existe es la historia alrededor de un centro dinámico en este caso sería Roma bien entonces me dijo ahora si viene una interconexión de todas las regiones del planeta entonces tú tienes que hacer un curso de historia de Barranquilla investigación además colocando a Barranquilla en el complejo ámbito sobre todo en los últimos 500 años de una historia del mundo cuyo centro es Europa creo que ya no lentamente no pero en ese momento 90 todavía no se vislumbraba esa situación de pérdida ya de importancia a nivel geopolítico mundial de Europa y creamos entonces la asignatura pero Barranquilla en el mundo qué es eso entonces dijimos ah historia de Barranquilla y del Caribe colombiano ok finalmente quedó historia de Barranquilla desde 1994 en el mes de agosto comenzó mi trabajo con este otro colega y fuimos acumulando información buscando información finalmente se terminó de de hacer la compilación de los textos y ya están a disposición del público atlanticense en noviembre se conmemoran cien años de el nacimiento de este José Agustín Blanco Barros vamos a poner una imagen de José Agustín un poquito adelante adelante si se adelante más adelante yo le voy a decir siga, 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 siga voy a poner la imagen para inspirarnos siga, siga, ahí está, ahí está, está puede ponerla completa del 87 es el libro el norte de tierra adentro que así que se llama esto más y los orígenes de Barranquilla 86, 87 ya entonces ese fue el primer contacto que tuvimos con ese libro iniciamos nuestras clases con los estudiantes casi todos de ingeniería o de medicina o de abogacía Don José Agustín terminó eso en una gran amistad nuestra con él y con su familia en Bogotá en un barrio que tiene un bello nombre que se llama El Rincón de los Andes es un barrio de clase media de Bogotá que más de alguno de ustedes puede conocer es un lugar muy especial con su propio mundo allí compartimos con Don José Agustín él vino acá también una vez más lo invitamos y él vino a dar unas conferencias pero nunca más vino terminó sus días hace poco murió en el 16 y bueno él es quien más ha investigado como geógrafo y como historiador de la época colonial desde que llegaron los españoles hasta que se fueron hace 200 años en octubre del año pasado sí es decir el 10 de octubre de en 1821 los españoles entregaron el último lugar el último bastión que fue la ciudad de Cartagena de Indias bien entonces al final de una gran amistad casi familiar editando el segundo tomo ¿ya? dedicado a los pueblos del Atlántico él es oriundo de uno de ellos que es Habana Larga yo le hice le hicimos una pregunta a él ¿no? y yo voy a leer lo que se escribió en la página 16 romanos ante la pregunta que le hicimos voy a leer textual en conversaciones con el autor le planteamos una pregunta sobre el futuro de Tierra Adentro es decir el departamento del Atlántico de cómo veía el territorio a mediados del siglo 21 es decir en 30 años más su respuesta fue de que habría graves problemas para obtener agua potable debido a la sequedad que afecta al territorio desde que llegaron los españoles a causa de la tala de los bosques promovida por estos para tener pastizales para la ganadería y para la construcción de Cartagena ciudad que durante mucho tiempo extrajo madera de la zona ¿ya? luego en el siglo 19 nuevamente se talan bosques para producir leña para diversos usos como la producción de carbón vegetal para los hogares y también electricidad para Barranquilla 1908 hasta una industria textil con tecnología alemana en Barranquilla tuvo que hacer su propia planta de energía eléctrica porque no había y esa planta sirvió para el villorrio de 40.000 habitantes y con madera también cercana de sobre todo de la parte de atrás de Barranquilla que se llama la selva tropical seca de Juanmina bien nuestra réplica fue señalarle que tierra adentro está al lado del gran río Magdalena aquí llegamos al punto que es una magnífica fuente de agua le dijimos Blanco Barros respondió que el gran río está en la actualidad bastante contaminado y que en 50 años más esta situación sería mayor y más grave qué hacer entonces le dijimos qué haría usted su respuesta fue simple reforestar lo cual no es un asunto de política me dijo él así eso no es de política es decir no es de proyectar nuestra polis hacia el futuro así por acá por allá tal régimen los poderes etcétera no es de política sino de saber cómo se hace una reforestación en caso de que el Estado colombiano tome la decisión de intervenir el territorio para garantizar el suministro de agua para los humanos y sus actividades económicas esta obra de José Agustín Blanco Barros sin lugar a dudas será de obligada consulta para los estudiantes eso no ha ocurrido todavía no he escuchado ninguna noticia de que hay una decisión del Estado colombiano o de las autoridades locales de reforestar los 1500 kilómetros de las laderas del río Magdalena que impide de que los árboles con el perdón de los colegas que son conocedores de esto pero hay gente joven aquí cuando llueve entonces entonces el agua no corre el río de una vez al lecho del río sino que se queda un rato y se queda en las esponjas de las raíces y del humus que se queda en el piso de las plantas de los árboles y lentamente entonces la misma naturaleza va el agua va discurriendo y el río nunca tiene entonces ni sedimentación ni tampoco tiene sedimentación que impide la navegación ahora y en Barranquilla los jóvenes también que están aquí pueden ir a ver a salgar el cementerio de todos los árboles que terminan en Puerto Colombia y también en Sabanilla y salgar las playas aledañas hacia el occidente de la desembocadura sí, eso entonces es una cosa tan simple pero no creo que no he visto todavía algún discurso, alguna noticia yo leo la prensa local porque es lo que hay es decir una sabiduría muy vieja hay que arar esos son los güeyes están viejos ya no jalan pues, toca arar con eso si no hay más entonces a propósito digo que la directora del periódico más importante de acá es bastante conocida y amiga familiar de mi casa al margen de eso ella no es culpable nadie es culpable son fenómenos socioculturales complejos de explicar abro el periódico y me encuentro con una noticia y compruebo digo he estado pensando todos estos días en la conferencia de esta mañana y veo la noticia que me implica que digo yo tenía razón el gran francés Fernan Brodel los estudiadores estudian lo que cambia pero también lo que no cambia una estructura mental que no ha cambiado todavía piensan de manera muy moderna y sueñan despiertos con que con la tecnología van a lograr dominar a un río de 1500 kilómetros de largo inmenso no tan viejo como otros ya como el Nilo por ejemplo no este es un río joven pero ya lo noto ya leyendo pues y hablando con José Agustín es un río que va envejeciendo ya eso es entonces el primer saludo que no debo acordarme un homenaje a José Agustín porque todo casi todo lo que sé yo se lo debo a José Agustín me permito leer un fragmento todavía a propósito pues de de esto sí el año 1900 el año 1992 no el 2006 no una conferencia que dio él ya adulto mayor diez años antes de fallecer eso fue en 1900 el 10 de octubre de 1996 ¿no? sí 92 esto bueno en los años 90 di una conferencia en la Academia Colombiana de Historia que se llama El Encuentro de Dos Mundos yo voy a leer solamente el final en este momento estoy haciéndole un homenaje merecido al investigador, geógrafo e historiador quien más ha investigado sobre nuestra época colonial nuestra nuestra edad media nuestra mitad alta de lo que ocurre aquí en esta parte de Colombia ¿ya? entonces él está haciendo un homenaje al evento del descubrimiento y la conquista y la expansión del cristianismo que hicieron los españoles acá a partir de 1492 y aquí a partir de 1501 ya andaban los barcos al frente en el mar escribe en la conferencia José Agustín quiero dedicar las palabras finales ¿por qué leo esto? leyendo sus textos y buscando estos temas de pronto dije vivimos una época muy especial al menos yo lo que llaman con muchos nombres liberación femenina el auge de lo femenino las mujeres y mi presidente en Chile elegido recientemente de los 24 ministerios nombró a 14 mujeres es una locura dice un hombre viejo como yo pero los jóvenes están felices y las mujeres sobre todo y de ahí para abajo paridad de género no le llaman y aquí la vicepresidenta elegida es mujer y además africana entonces sí no tenía esa ilusión yo de que abandonar a este mundo sin vislumbrar cambios importantes en nuestra convivencia ¿no? entonces y en la vida cotidiana aquí en la universidad también sí cuando llegué de mi estadía en Alemania que fueron 8 años ¿no? como muchos de ustedes han estado en Europa en Europa fue antes el movimiento que es de los años 60 ¿no? entonces me alegro mucho de la evolución en Chile y acá y en América Latina de eso vamos a ver lo que opina José Agustín no de este tema que nunca lo hablé con él sino que me hablaba de un personaje bueno que tiene mucha interpretación es la reina Isabel de Castilla ¿sí? hay muchas películas muchas novelas textos de historia ¿no? es un personaje para mí impresionante me lo ayudó a conocer José Agustín quiero dedicar las palabras finales José Agustín de esta intervención a los gobernantes indios desde México hasta Chile pasando necesariamente por nuestra querida Colombia a Huaytemoc a Nememeque y al Inca que mandaba en Cusco a los caciques y guerreros Lautaro y Caupulicán al rebelde Tupac Amagú a Calarcá y Nutibara a toros sentados también que pelearon y perdieron sus vidas y vienes luchando bravamente contra los hombres venidos de ultramar a las mujeres indias y negras en cuyos vientres cuajó el mestizaje y el mulataje de la América morena a las mujeres españolas que fieles a sus esposos se arriesgaron a una vida diferente en un lejano mundo que no conocían y cuya sangre corre también por nuestras venas a Cristóbal Colón que se obsesionó con ir al oriente por el occidente y así topó con América y finalmente a Isabel de Castilla cuya intuición geopolítica y energía de mujer y gran reina hicieron posible el encuentro de dos mundos quiero señalar que José Agustín era un católico profundo y convencido muchas veces que llegué a verlo él estaba con el Rosario creo que se llama tiene otro nombre Camándula el Rosario rezando él rezaba él oraba y hablaba mucho del tema de la religión y siempre entendió entonces la historia de esta parte del mundo concretamente en una alianza muy fuerte entre la iglesia católica y la corona española bien vamos a mostrar eso es con José Agustín ya he cumplido mi tarea de hacerlo vamos a buscar otro gran personaje de acá creo que un poco más adelante no antes antes ese personaje ese personaje ya él es don Carlos Angulo Valdés ¿sí? entonces Carlos Angulo Valdés él es un criollo de acá Baranoa cerca de acá desde acá y mestizo él murió en el 2001 en estos días se cumplen 21 años de su fallecimiento estoy pendiente ya tengo toda su obra porque yo llegué a la universidad y busqué un virus que me pegaron los alemanes los europeos de pensar de que yo no llego a crear el mundo los alemanes nunca arrancan de cero los otros europeos también los italianos ni hablar entonces bueno historia no hay historia acá hombre que está tan loco aquí no hay historia Barranquilla es una ciudad sin historia dijo el Nobel no puede ser entonces aquí en la universidad del norte encontré un arqueólogo geógrafo también Carlos Angulo Valdés ustedes lo están viendo aquí murió en el 2001 yo me acerqué a él él no quería saber nada de nada ya estaba viejo cansado decepcionado un poco ¿no? pero hizo grandes investigaciones y él investigó toda la época desde que llegaron los primeros seres humanos aquí hace unos 4.000 años hasta que llegaron los españoles ese fue su aporte y también otras cosas más él se metió con otras cosas también pero fundamentalmente él descubrió el origen de la agricultura cerca acá en Malambo los indígenas hace 3.000 años descubrieron la manera de sembrar la yuca y no de recogerla ¿no? o sea la revolución neolítica en boca de ellos finalmente yo terminé muy amigo de él casi un hijo y ya fui a sus clases y fui su ayudante digamos su asistente ¿no? y ya está su obra esperando en mi oficina en mi cubículo esperando pues desocuparme de otros asuntos para hacer una linda edición de su obra no para arqueólogos sino que para público general entonces yo no sé si tengo allí el texto pero no importa voy a voy a leerlo no creo que esté allí no, no está allí es una idea que él escribió en 1981 y él dice de que nuestra sociedad actual en el departamento del Atlántico Barranquilla es el resultado de una mezcla de por lo menos 3 culturas 3 razas 3 biologías porque el indio en el año 1700 ya había perdido toda su cultura los africanos ya la iban perdiendo bastante y los españoles por supuesto que también muchos saben y alguien no lo sabe pues especialmente aquí en Barranquilla y en el Atlántico existen 3 razas que se fusionaron como una contingencia es decir nadie lo previó y nadie lo pudo evitar de pronto estaba allí 1700 ya los indios no existía años después el rey de España dijo ya que se acaben ese sometimiento de los indígenas los indígenas ya son libres que vayan por todas partes después de 200 años se le dio a los indios cierta libertad para que se movieran en el territorio buscando su comida de su supervivencia entonces y los africanos llegaron de esclavos el rector actual de la Universidad del Norte hizo un estudio muy minucioso de Cartagena en el siglo XVI y fue a España a buscar archivos y comprobó que en un principio durante el primer siglo los españoles por cada 10 españoles había una mujer blanca los otros 9 se fueron a buscar pareja en las africanas y por supuesto en las indígenas y ahí surgí yo y muchas de las personas que están aquí en este salón y él le llama una amalgama de la biología y de la cultura y dice sobre este trípode étnico pero también cultural porque no es solo genética ¿no? se mezclaron también muchas otras cosas muchas cosas ¿no? convivencia de los indios les informo a los amigos europeos italianos y a las personas que no lo saben en esta parte del país el departamento del Atlántico que se llamó Tierra Adentro por los españoles y antes 4.000 años de historia los arqueólogos casi no han encontrado armas para eliminar a otro ser humano no había guerras y cuando llegaron los españoles y con la mezcla racial y cultural hemos heredado eso y aquí en el departamento del Atlántico hubo hubo una sola guerra que duró 6 horas el 25 de marzo de 1815 cuando los españoles retomaron Barranquilla por el río Magdalena para entonces ellos reconquistaron lo hicieron hasta Bogotá No ha habido más guerras, menos aún guerras raciales, es un patrimonio cultural, no biológico, también biológico. De pronto son más bellos los seres humanos aquí que en otra parte, no sé, muy variable eso, depende de la cultura en que uno sea criado. Entonces, ese es el Carlos Angulo Valdés, geógrafo también y el único texto que hay de geografía del Atlántico lo escribió él en 1952 y él mismo lo publicó. Entonces, en vida de él, hasta el 2001, nunca le escuché yo hablar de un colega nuestro, de él sobre todo, casi contemporáneo, que se llama, es el cubano. ¿Cómo se llama el cubano? Un cubano, hoy se me olvidó, un músico también, muy conocido, tocaba música, ya se me viene ya. Entonces, él acuñó un neologismo. Entonces, el neologismo es transculturación. El concepto yo lo conocí en Weimar, invitado por un brasileño a dar una conferencia sobre alguna cosa, hace muchos años, hace unos 20 años, 15. Después de Muerto Angulo, en 2001, me invita a esta persona y estuvimos haciendo algunas actividades, él es músico. Me dijo, Jorge, América Latina y sobre todo tu tierra y Brasil, la mía, el concepto clave es transculturación. Transculturación. Es cuando la historia, la dinámica histórica y el homo sapiens camina, viaja, ahora anda en el cosmos. Entonces, el homo sapiens, en esa búsqueda, se encuentra con otros homo sapiens y se encontraron acá en Cuba. Y entonces, a los indios, lamentablemente, los eliminaron en Cuba. Se murieron todos y trajeron africanos. Y Cuba es una transculturación. Y dice él, cubano, también afrodescendiente, aquí no somos ni africano ni español. Aquí somos transculturales. Y eso es una contingencia. Eso nadie lo planeó en Cuba. Eso sucedió así. Y ya, imposible detener y evitar. Entonces, y compara él, y se compara, pues, sus seguidores, otras experiencias. Los españoles, perdón, los ingleses, alemanes, irlandeses, hicieron tomar una actitud muy distinta en Norteamérica, ¿no? Ellos no quisieron nada, por razones religiosas o raciales, las que ustedes quieran. No ocurrió esa contingencia. Entonces, este Ortiz es maravilloso en sus textos, ¿no? La, ¿cómo se llama? El contrapunteo cubano, ¿no? Como él era músico, ¿no? El contrapunteo cubano entre el tabaco, ya, que es cubano, latinoamericano, y el azúcar, que viene de allá, de África, ¿no? Eso es. Uno se sabe. Son esas dos referencias que yo he estudiado entonces. Bien. Esos son mis fundamentos teóricos para estudiar esto. Pero también otro, que hay que hacer algún reconocimiento. Fernan Brodel, francés. No he leído mucho su obra, pero asimilé su conocimiento por un profesor que tuve en Santiago de Chile, Álvaro Jara, que lo conoció personalmente y nos presentó su teoría. La teoría de que la historia, una de sus, para los historiadores, para mí, para muchos, como historiadores estudiamos las cosas que cambian. Por ejemplo, en Colombia, cada cuatro años cambia el presidente. Desde el 58, de manera ininterrumpida. Bueno, con algunos eventos trágicos, pero han cambiado los presidentes. Pero uno mira la sociedad colombiana, un antropólogo, dice, oye, aquí no ha cambiado mucho, un historiador. Los presidentes sí, pero bueno. Sí, las estructuras de larga duración y las de mediana duración. Y las de corta duración, él decía, se lo dejo a los politólogos, a otras personas que estudian los cambios recientes, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un recorrido ahora por los temas y qué se ha logrado saber sobre esta parte del río, que es la parte final del río. Vuelve al principio otra vez y entonces yo voy a… Ya, perdón, esta es 1972, ¿no? Es un libro que ha sido escrito, ha sido publicado varias veces. Y yo tengo una versión alemana, ¿no? Era muy pesado en el avión, me costó mucho traerlo. Pero como ahora todo está en internet, no hay problema, debe estar en internet ya, ¿no? Sí, el planeta agua, entonces ahí estamos. Y siento mucho en esta idea porque creo que es la época actual, ¿no? Nosotros, yo joven pensaba en un mundo chiquito de tierra. No, no, es agua. Y como el río Magdalena es agua, ¿sí? Que se evapora y baja a la atmósfera, ¿no? Y luego llueve y se la devuelve la tierra. Corre, llega al mar en un círculo, espero que sea infinito, eterno, ¿no? Que no se acabe eso, me da miedo. Ya, esa es entonces la primera idea, ¿no? Y también anunciando eso de entender que somos un globo. Aprovecho para, me contó un estudioso y amigo de Martin Heidegger en la Selva Negra, que Heidegger cuando vio esta foto hizo un chiste, ¿no? Era campechano, dicen aquí, ¿no? Era un campesino, en sus modales, sus comidas, sus paseos, sus cosas. Entonces, con su todo acento, acento de allá de Stuttgart, de donde era él, ¿no? De, ¿cómo se llama? Del sur, del sur oeste de Alemania. Él miró así, socarronamente, dijo, oye, ¿me pueden decir para qué se necesitan bombas atómicas? Entonces, ya, ahí quedó el chiste, yo se los transmito a ustedes, que como ahora estamos hablando del río y del planeta que tiene ríos y este concreto de 1.500 kilómetros que es el Magdaleno, ¿para qué se necesitan bombas atómicas? Ya, seguimos entonces, un paseo. Gracias a los franceses y a la tecnología, tengo esta imagen maravillosa, ¿no? Hace muchos años había una cosita, así que, una luz roja, no importa. Ya, ustedes identifican eso. Esto es del 88, francesa la foto, y ahí se ve, ¿no? Pero ahora el área urbana ha ido creciendo, ¿no? Entonces, ¿ven ustedes? Y quiero llamar la atención sobre… Ah, de verdad que no tengo calma. Ya, directamente entonces, sí. Esta parte que está aquí son 17 kilómetros de una pared de hierro y de cemento y de rocas, ¿no? Para que el río Magdalena, entonces, desemboque aquí, en esta angosta faja. En el supuesto, todos ustedes alguna vez regaron con una manguera, si ustedes angostan, la boca, hay más presión y sale con más fuerza. Y juegan los niños con eso, en los jardines. Bien, hicieron lo mismo acá, ¿no? Pensando que el río Magdalena era una manguera, me imagino, ¿no? Yo hablo con los ingenieros, pero yo no sé, hay algunos. Entonces, bueno, construyeron eso en 1936. Si ustedes abren el periódico hoy, entonces, van a ver que no ha terminado esta historia, ¿no? Están aferrados a esta idea. Y voy a decir algo que no se malinterprete. Entonces, muchos geógrafos, ya, historiadores, personas muy distinguidas, incluso directivos de la universidad dicen, lo que hay que hacer es recuperar esto, recuperar el estuario del río Magdalena. Y aquí está Barranquilla, en el estuario, en este sistema del estuario. Y ir a la oficina de Ramsar, no sé dónde estará, estará en Francia, en Inglaterra, no sé, del acuerdo Ramsar del año 71 de las migraciones de las aves. Aquí vienen aves de Canadá. Vienen acá y cuando aquí se pone frío, se van para el norte. Ahora van para el norte, deben estar allá ahora. Y después llegan. En octubre empiezan a llegar y vienen a comer acá, a buscar cosas, ¿no? Pero entonces, sí, ya eso se hace cada vez menos. Además, una fuente de comida impresionante, históricamente, ¿no? Demostrado. La comida de los gestuarios, del Nilo, del Ganges. Entonces, existen personas muy distinguidas, ¿ya? Que piensan que eso hay que desbaratarlo. Eso fue una cosa, es muy polémico el tema, no quiero mucho meterme en esa, pero yo sería feliz si sacaran esto y se recuperara el estuario y lo convirtiéramos en una fuente de alimentos, muy importante, con la ayuda del acuerdo de Ramsar, que es una isla del mar Caspio del año 71, de gente dedicada a las migraciones. Por lo tanto, los estuarios, donde llegan las aves, ¿no? Los pájaros perdidos, ¿no? Ya, entonces, esa es la idea de esta imagen, ¿no? Entonces, esto es artificial. Esto se creó en los últimos 37, en los últimos 80 años, ¿no? Serán ya, si más o menos, como 80 años. Difícilmente creo que lo van a hacer, entre otras cosas porque el alcalde actual, a quien no conozco personalmente, lo leo solamente, es nieto de la persona siendo vicepresidente de Colombia que hizo esto, esta desembocadura. Ellos la construyeron. Pero había un norteamericano, dos hermanos norteamericanos. Consiguieron dinero en Estados Unidos y trajeron las maquinarias y colaboraron con los criollos de Barranquilla, ¿ya? Para hacer esta obra monumental que ocasionó la muerte de toda esta parte, hasta Puerto Colombia. La muerte natural de los mangles. No lo digo yo, lo dice un gran biólogo barranquillero. Entonces, que se llama, ya lo vamos a ver. Entonces, sí, durante muchos años, muchos años, me pregunté yo. Bien, yo soy chileno y como latinoamericano, mexicano, no. También, latinoamericano en general. Sí, muy lindos los norteamericanos, gente, sí, son gente muy simpática, muy trabajadores, en fin. Pero hay una distancia, ¿no? Lo que sí les reconozco, a pesar de la distancia cultural, ¿no? Sí les reconozco que ellos son personas muy trabajadoras, prebiterianos, calvinistas, y muy organizados, muy serios en sus cosas. Digo yo, ¿cómo dos norteamericanos en Barranquilla se les ocurre ejercer semejante cosa? De angustar la boca del río pensando que es una manguera. Para permitir que entren los barcos hasta acá, pero si teníamos el puerto acá. Y había un ferrocarril que hicieron los alemanes. Entonces, ¿para qué hacer eso? Dos gringos metidos en eso. No puede ser. Pasé muchos años en eso hasta que encontré en un libro de historia una cita con una carta. Finalmente la carta se encontró, y ahora está la carta, la estoy buscando en estos días, en el archivo Parrish, que está dividido en dos por esas razones que había un gran señor, afortunadamente amigo del rector actual, y la familia Parrish donó su archivo a la norte, porque es un archivo de arquitectura, de urbanismo. Y la otra parte ya la trajeron, así que ya en estos días voy a ir a buscar una carta. ¿Por qué la carta es esa? Ahí la voy a poner después. No puede ser que los norteamericanos hayan sido tan ingenuos, porque el puerto este, Barranquilla, y Puerto Colombia concretamente, la carga era el café, y un día la gente del interior del país, sobre todo del área occidental, Medellín, hasta Cali, todo el oriente, ellos decidieron un día no traer más café por el río Magdalena. Y entonces, la respuesta a esta fue hacer un superpuerto, un puerto moderno, y abandonaron Puerto Colombia y se vinieron para acá. Y al hacerlo, destruyeron todo el estuario, sobre todo como el río va para allá, y después va para allá, por la tierra gira, entonces se acabaron toda esta zona de mangles, y las descripciones que hay de los botánicos son impresionantes. Entonces, bueno, ¿qué dice la carta esa? ¿Para qué los norteamericanos se involucraron en esto? Porque ellos hicieron un barrio aquí muy bonito, que se llama el barrio El Prado, la Escuela de Arquitectura ha hecho varias publicaciones sobre esa maravilla arquitectónica, cultural, etcétera. Entonces, ellos querían que Barranquilla floreciera. ¿Cuál fue la imaginación de ellos? Barranquilla escribe el propio Carl Parrish I, porque el hijo también continuó y es el fundador de la universidad. Las bocas de ceniza y el puerto acá debiera ser para exportar alimentos sembrados en la región Caribe. Esa fue, eso fue, digamos, pues, la idea que tenía él y está escrita. Yo creo que eso todavía sea vigente. Como es muy poco probable que levanten esta estructura, ya, no creo que yo viva eso. Sería muy audaz, necesitamos unos políticos muy visionarios, ecologistas y cosas de esas, con mucha influencia de los académicos de la norte, pero nuestra universidad se ha mantenido muy al margen de esa cosa, ¿no? No sé si para bien o para mal. Entonces, bueno, bien. Eso es respecto a esa situación para ubicarnos, ¿no? Sí, entonces, bien. Seguimos. Ya, se me acaba el tiempo, sigue. Ah, un pintor amigo de Gabriel García Márquez. Esa imagen la uso para, era un pintor de los años 50, figurita. Esos cuadros son muy caros ahora, ¿no? Sí, así es su original Barranquilla, ¿no? Digamos, pues. Ya, siga, entonces, las imágenes de los historiadores del pasado, ¿no? Siga, por favor, sí. Diego de Peredo hizo un recorrido por esta parte, ¿no? El año 72 y dejó un documento que lo publicó José Agustín. ¿Ya? Un geógrafo, fue presidente de la República por un año, creo, ¿sí? Juan José Nieto, ¿no? Un geógrafo, escribió sobre la geografía el año 39, exiliado, creo que en Jamaica. Domingo Malavet, hijo de inmigrantes, nada tan raro, ¿no? Escribió el primer texto sobre Barranquilla, siga. Ellos lo editaron, son fotos que consiguieron una revista vieja. Yo vivo buscando revistas viejas, ¿ya? Y esto es Rafael Tobraliza. La Segunda Guerra Mundial trajo mucho europeo acá. Y llegaron a Bogotá. Gerardo Reichel Dolmatov, por ejemplo. Rudolf Homs, ¿cómo se llamaba él? Homs, el papá del señor economista. O sea, grandes intelectuales alemanes, el más grande historiador alemán de aquella época, en fin. Y crearon aquí, en un gobierno favorable a la educación, la escuela normal superior, que ya no existe. Y se formaron una generación de intelectuales. Este fue el rector, cofundador de la Universidad del Atlántico del año 46, ¿siga? Armando Dugant. Él es, como dicen aquí, el propio. De clase alta de Barranquilla, Dugant. Tenían bancos, empresas de todo tipo. Y él, como era del principado, estudió en el extranjero. Aprendió idiomas. Y es un grandísimo biólogo. ¿Sí? Escribió artículos maravillosos. ¿Sí? Ahí está una foto mejor de él. En una clase, hablando de esto, hace como 10 años, una alumna levanta la mano y dice, oiga, ese es como mi tío abuelo. Y me trajo muchas cosas sobre él. Y una de estas fotos es Armando Dugant. ¿Sí? Armando Dugant. Mira, las aves del departamento del Atlántico. Con ese libro que lo encontré gracias a José Agustín Blanco, lo busqué, no lo encontré en ninguna parte. Finalmente, hablo con José Agustín. Él me menciona a Armando Dugant. Me dice, le digo yo, pero, ¿dónde está el libro? ¿Usted lo tiene? No, José Agustín no es libro, es un artículo de una revista. Hombre, no. ¿Dónde está? Me dijo, vaya a buscar la tal biblioteca. Fui a la nacional, en Bogotá, y la encontré, la revista. Entonces, la revista se llama Caldacia. Hice una fotocopia en la hemeroteca Carlos, ¿cómo se llama? El nombre de un presidente. Ya, y llegué acá. Y la compartí, ¿no? Y un día hablando con el actual vicerector, en ese momento no era vicerector. Era jefe de la era biológica. Y hablando de Armando Dugant, tomándole un tinto, me dice, ¿de dónde está sacando eso? ¿De Armando? Pero si el libro no lo encuentra nadie. No, yo lo tengo, yo lo tengo hace un par de meses, unos meses. Ay, por Dios. Y fuimos de una vez al cubículo y me lo agarró, se lo llevó y lo multiplicó, lo arregló, porque era una fotocopia. Y ya con eso, en el campus, ustedes pueden ver las cosas de los pajaritos, ¿no? Porque este tipo loco se puso a estudiar los pájaros de acá, ¿ya? Y otras cosas que escribió. Y ahí está Carlos Angulo, que ya lo conocimos, siga. Y ahí está José Agustín Blanco, siga, por favor. Y entonces, y este gran señor, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, era de los pocos españoles que en el grupo de 60 personas que llegaron aquí, entre Barranquilla y Cartagena, llegó Pedro de Heredia con un papel del rey de España que decía, del río Magdalena para acá es para ti. Y funda una ciudad allá. Llegó a Barranquilla, viniendo ya de Galera Zamba, ya del occidente, y llegó acá y estuvo donde está en este momento, digamos, el centro de Barranquilla, a orillas del río, de un caño realmente, ¿ya? De una laguna, de un lago. Pero Pedro de Heredia dijo, no, si vienen los indios, no puedo huir tan rápido. Por otro lado, estoy protegido, pero no puedo huir. Finalmente se decidieron por Cartagena, los visitantes especialmente, personas que no... Si miran el mapa de ustedes, la antigua Cartagena, está a orillitas del mar, porque los cañones hacían que sus atacantes no pudieran. Bien, entonces él escribió, miren lo que escribió él de nuestro tema de hoy. Es el primer texto escrito por un ser humano, cuando escribe donde está Barranquilla, a orilla de una laguna. De allí se partió el gobernador, eso es Galapa, un poco más allá, ¿no? El camino existe todavía, se llama Cordialidad, o la 38. Que termina, entonces, donde está el edificio de la aduana actualmente, al final de la carrera 46, ¿no? Que es la prolongación de la carretera que va, que viene de Cartagena. De allí, de Galapa, se partió el gobernador, Pedro de Heredia, el mismo día, y llegó a dormir en la costa del Río Grande. No halló allí pueblo, sino un vanadero de canoas. Eso es, un vanadero de canoas. Y estaban allí unos indios mercaderes de la gobernación de Santa Marta, que tenían dos canoas llenas de camarones secos, que traían por mercadería, e iban a aquel Río Grande a tractar con aquella mercadería y con sal y otras cosas. Muy breve, ¿qué hace un historiador? De allí se partió el gobernador. ¿Dónde? Mapa, ahí está el mapa, ¿no? El espacio, ¿no? Por lo de él otra vez. Espacio, ¿no? Nosotros nos movemos en un espacio, ¿no? Los arquitectos saben más de eso que los historiadores, parece. Ya, a la costa del Río Grande, el mapa uno, ah, eso es Barranquilla. Perfecto. ¿Puede ser Soledad? No, en Soledad no vivían indios, no había. Ya, halló un varadero de canoas. Muy bien. ¿Qué es una canoa? Es un barco que se mueve en esta zona. No tiene quilla, ¿sí? No tiene, ¿cómo se llama? Kiel en alemán, ¿sí? Sino que cuando los indios, hay mucho barro y ya no pueden remar, entonces se la suben al hombro, caminan un rato y siguen otra vez. Es una mente distinta. Un poco romántica la idea mía, pero bueno. Y había unos mercaderes de la gobernación de Santa Marta, o sea, había gente de otras partes. Tenían dos canoas llenas de camarones, ya, secos. O sea, venían la gente, ¿a qué? ¿A vender? No. Trueques. El dinero es un invento del viejo mundo. Es posible que existieran cosas parecidas a dinero, ¿no? O oro y esas cosas, pero para el comercio, para el intercambio, era Trueques, ¿no? Entonces, iban allá a hacer negocios. Eso es Barranquilla. Siempre ha sido eso. De pronto perdió el rumbo. Quiso ser, no sé, por Londres, o soñando con ser una gran ciudad portuaria. No, es un lugar de encuentro, decía Angulo, un cruce de vías. Otra conclusión. Indio de varios lugares, hablando de diferentes idiomas. Y se entendían. Por eso, la Norte tiene, aquí, cerca, aquí detrás, Instituto de Idiomas. Eso. Aquí es un centro para aprender idiomas. Y lo más importante, lo hacían pacíficamente. Efectivamente, los arqueólogos lo comprobaron. Es un territorio donde no hay guerras. Una sola guerra que duró seis horas, en 1815. No ha habido más guerras. De pronto, cuando mataron a Gaitán, tres días de disturbio en el centro de la ciudad, pero fuera de eso, nada más. Y en los últimos años, una oleada de violencia del interior del país, donde sí hubo guerras antes de los españoles, y guerrieron con los españoles también. Vino una avalancha a principios del siglo XX y nos asesinó al querido profesor Alfredo Correa de Andrés, cuyo homenaje está plasmado, un homenaje del rector a su figura, a su presencia, era un colega nuestro, era vecino mío de cubículo, Alfredo Correa de Andrés. Fue asesinado por esa gente que no eran de acá, no son de acá, es otra guerra. Perdonen que haga ese costeñismo, ¿no?, adoptado. Y usted, ahí se llama el edificio ese. Es importante también hacer algo de política, como dicen, de proyección hacia el futuro. ¿Por qué murió Alfredo? Porque dijo, pensó, de que aquí en la universidad se podía hablar libremente de todo. Así lo hizo. Y eso, porque descubrió cosas, robo de dinero para gente pobre de los bancos norteamericanos, ahorristas norteamericanas que los intereses se los regalaron. Y él lo contrataron para que fuera veedor a ver qué pasaba, si eso llegaba a la mano de los, las personas que eran niños y mujeres, jóvenes, afectados por la muerte de los padres, por la violencia de más al sur, digamos, ¿no? Entonces, él dijo, ¿cómo pueden ser tan miserables? Y eso, un día jueves, lo denunció en otra universidad. Yo lo vi ese día jueves, era mi vecino de cubículo, y al otro día, a las dos de la tarde, cerca de su casa, lo asesinaron. Vamos, que dijo el rector en el discurso, ustedes lo pueden escuchar, hay un video en YouTube. La Universidad del Norte, me alegró mucho eso, lo que dijo, algo sabido. La Universidad del Norte es el lugar donde se puede hablar y discutir de absolutamente todo en la universidad. Fuera de la universidad, ustedes hacen lo que quieran. Y el día en que eso no se pueda hacer, hay que cerrar la universidad. Ya no sería universidad, sería otra cosa. Me parece muy valioso que haya recogido ese mensaje bastante ilustrado, diríamos, en términos filosóficos. Ya, voy terminando ya. Ya, ya, esto lo tengo ya, entonces, ahí está don José Agustín, mire, se los presento, el más grande historiador que ha producido esta parte del mundo. Ya, siga. Ah, ese es el primer tomo dedicado a Barranquilla, el desentrañó la historia de Barranquilla. Ya, siga. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, esta patrita, sí. El origen de Barranquilla, ahí está, antes. Un poquito, ahí está. ¿Otra? ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra? ¿Sí? Siga, siga. Siga, bueno. Siga, bueno. Esta. Barranquilla, para... El origen de Barranquilla. Todo tiene que ver con el río. Había un pueblo de indios acá. No lo hemos encontrado. Debe estar en la orilla del río. Ese pueblo desapareció. Porque la costumbre era que el rey de España, a través de sus autoridades, le asignaba a los españoles, no tierras, sino que indios, para que pagaran tributos en alimentos, sobre todo maíz. Y se les encomendaba el alma de los indios, porque la idea era cristianizar. Cuando le digo eso, los estudiantes me dicen, no, profe, ellos vinieron a buscar oro y a matar. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué hacemos nosotros ahora? ¿Estamos destruyendo el planeta? No, profe, de ninguna manera. O algún amigo, no. ¿Qué estamos haciendo? El progreso, hombre, el progreso. ¿Dominar la naturaleza? Bien. Sí, son alivis, ¿no? Entonces, anterior, por favor, que la secuencia. Entonces, ese pueblo fue encomendado, pero entonces fue asignado un español, el español se murió. Como siempre, la esposa heredó los indios, eran como 80 personas, porque eran 15 indios trabajadores. Y entonces, otro señor encomendado se robó a los indios y se los llevó para Galapa. Y aquí quedó tierras realengas. Y comenzaron a llegar seres humanos. ¿Cuáles seres humanos? Del resultado de la amalgama biológica y cultural. Yo y muchos de ustedes, los mestizos, mulatos, zambos, y de las infinitas variaciones de la raza barranquillera, que no es raza, porque es un crisol impresionante. Y luego, establecido allí, llegó un señor a hacer una hacienda ganadera, porque los españoles hacían eso. Y hicieron esta hacienda y Soledad también, que son dos ciudades, hermanos. Allá criaron cerdos, aquí más vacas. Y todavía ustedes van a Soledad, del aeropuerto, y les van a ofrecer unas cositas así españolas, unas butifarras. Es porque ellos criaron cerdos allí, y se los llevaban a Cartagena, ya, de la hacienda. Y luego, entonces, ese conglomerado son libres, son libres. Y ya, es el origen de Barranquilla. No hay fundación de Barranquilla. Surgió de manera espontánea por mestizos, mulatos, zambos. Y en el siglo XIX llegaron otras nacionalidades. Por eso Barranquilla es tan abierta para bien, pero en algunos casos, a veces, como el caracol, hay que cerrarse un poquito así. Siga, por favor, ya. Siga, 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 entonces. Ese es el documento que atestigua la existencia de un pueblito, digamos, entre, sí, a orillas del río Magdalena, pero más hacia occidente, de donde está la ciudad, río abajo, digamos, de donde está el germen de la ciudad histórica. Siga, siga, ya. Ahí está, ¿no? Siga, 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 siga. Ah, por si acaso, fotos del río, una imagen anterior. Anterior. Esa. Para la gente que es de afuera, y los de acá también, cuando viajen. Ahora estamos en la sexta. Sí, es la sexta posición del río. La primera fue por allá, por Río Hacha. Después se vino para acá, para Cartagena, después buscó otra vez para Ciénaga, después se volvió para acá el río otra vez, y desembocó en donde está el Caño del Totumo, y ahora está aquí. Y ahora, ¿para dónde va? Cuando vayan al Gran Malecón, vean que el Gran Malecón se aleja cada vez más. Lentamente, segundo a segundo, el río quiere regresar nuevamente donde está la Ciénaga Grande. Sí, son cosas que ven los geógrafos con el tiempo que manejan ellos, que son millones de años. Siga. Pero, esto es todavía, ya, siga. Es el río Magdalena. Antes, por favor, hay una imagen, va a ser un chiste. Me la mandó un gran señor ingeniero, antes, antes, no sé, se me perdió. Siga, siga. Sí, ah, esa, esa. Me mandó, recibo esta imagen y me la manda un gran ingeniero, ¿no? Que fue jefe, fue ministro de ciencia, tecnología de Colombia, ¿no? Álvaro, ¿no? Y él vive en Estados Unidos. Entonces, y me manda, ¿y por qué me la manda? Y dije, ¿por qué me manda esta imagen? Yo tengo varias de esos mapas, pero en este mapa, dice, entonces, dice Villalón, que es mi apellido. Si ustedes buscan Villalón, no existe el apellido. Yo soy el único Villalón que hay aquí. Le comenté a José, a José Agustín Blanco Barro, ¿no? Y él me dijo, mira, me dijo, Francisco de Villalón vivió en el año 1600 y tenía unas tierras por ahí, unas cosas, unos playones, qué sé yo, un señor. Y tenía plata, me dijo, porque sirve de testigo en un expediente. Villalón, pero yo, no es pariente mío, ¿no? Es un pueblito de Villalón. Si no fuera terrateniente. Siga, por favor. Ya. Bueno, imágenes que ustedes no van a ver porque los helicópteros son muy caros. Están comprando unos nuevos, no se preocupen. De pronto nos llegan unos acá de los usados. Ya. Ah, bueno, sí, la desembocadura, el estuario, ¿no? Ya, estos son los, ¿cómo se dice? Los geólogos, ¿no? Hombre, esto es, el río es un niño. Cambia, se aburre de los juguetes y lo cambia otra vez. Está cambiando. Claro, no en un tiempo humano, pero a veces también los humanos siguen. Siga, a veces tomen. Ahí está. Ah, este es más importante. Ahí está. Esto es Sabanillas, ya está Puerto Colombia, ¿no? Es decir, todas las playas del Atlántico estaban entonces protegidas por esa, que el mismo río hace eso. ¿Ya? Siga. Siga, entonces. Una, sí. Eso es el mapa, ¿no? Ya. La mejor manera de ser aburrido es decirlo todo. Dejo algunas cosas, sobre todo gente joven de acá, ¿sí? Ahí está. Tajamares de Bocas de Ciniza. Una poetisa escribió Cuchilladas del río sobre el mar. En el libro, ¿ya? Ahí está. Siga. Ahí está la, y ahí está el abuelo del actual alcalde, entonces. Gran señor, sin lugar a dudas. Otra época. No había conciencia ecológica, salvo que hubieran leído a Heisviger, pero todavía no lo leen. Acá, digo, en general, Heisviger es un autor desconocido, no leído, salvo el loco que soy yo. Sí. Ya. Siga. Ya vamos a terminar. Esa es la desembocadura, ¿no? El río Magdalena. Ya. Es el tajamar occidental. Siga. ¿Sí? Ahí está la ciena. Ah, aquí está la cita del señor. Yo creo que es de plena actualidad. Como ya soy viejo, durante 40 años no he participado en la proyección de la ciudad, de la polis, hacia el futuro. Pero esta vez sí voy a acercarme un poco y voy a buscar personas y a ver si elegimos un alcalde y un gobernador acorde a las cosas que yo pienso. Esa es mi proyección de la política. Y voy a decir esto, de que los Parrish pensaron a Barranquilla como un puerto accesible y barato de los alimentos que se producen en la región caribe. Y vivir sabroso, como dice la vicepresidenta. ¿Ya? Es decir, comiendo, sin miedo a no tener que darle a los hijos. Carl Parrish, gran señor, para los que no saben, especialmente los arquitectos, ahí está el archivo para saber cómo evolucionó la ciudad, por lo menos hasta 1970, 80, ¿no? Y después el hijo de él tiró la toalla, ¿no? Ya no, hay unos textos que publicó también la Facultad de Arquitectura, ¿no? Sobre cómo el hijo de él dijo, no, fracasé. No, no sé, siga. Ya, voy a terminar. Ah, siga, no, no, esto ya, no, no, yo creo que siga, son, sí, siga, siga, por favor, siga. Ah, ese, sí, eso lo pueden visitar, ahí está todavía, es el antiguo atracadero de Canoa donde vino Pedro de Ledia. Sí, ah, ahí está Camacho el pueblito, mira, este mapa, uff, ahí está Camacho, entonces hay que, los arqueólogos andan buscando el pueblito para excavar. Siga, 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 ahí está, ah, bueno, esos son mapas, siga, no, no voy a referirme a eso, ya, siga. Ah, estamos, el río forma parte de ahí, esa parte negra es del año 87, es oficial, el mangle, Barranquilla en su desesperación, tenían el muelle, pero no llegaban las cosas, no había tren ni ferrocarril, Barranquilla, lo único contacto que tenían en el río, y el río se murió, no hay más barcos, no era necesario, el café se iba a hacer Buenaventura, hacia el Pacífico, Panamá, entonces, hicieron una carretera, por lo menos para conectarnos ahí con, siga, entonces, eso significó, pues, un desastre ecológico enorme, ¿no? Sí, la gente de acá, cuando viajen los 50 kilómetros hasta Saquera, ese, no se ve casi, ni esa era la comida que vendían los indios antes que llegaran los españoles, y hasta los años 70 todavía, 80, yo comía arroz con lisa con mis hijos en la calle 72, ya, ahora es arroz de tallazo, que es un arroz en una bolsa de plástico sobre un plato de cocodrón, siga, de grabación, siga, por favor, ah, ya, siga, yo creo que terminó, ya. ¿Puedo atacar eso para que no haga ruido? – por favor. Gracias. Gracias. Lo invito, es un tema más bien ecológico, filosófico, pero muy descriptivo de cómo fue eso. No, no necesito eso. No necesito. Ah, bueno, eso sí, todavía no. Ya, yo entonces como había prometido, estoy bien en el tiempo, no lo he dicho todo, entonces necesito ayuda. No, ya tengo la ayuda. Todos ustedes saben, los estudiantes están aprendiendo, que no es fácil sentarse seis horas diarias frente a un libro o frente a un computador. Hay que levantarse, tomar cintos con los colegas para hablar de todo, algo distinto. Todos tenemos que ocuparnos de cosas, de textos, de chingos. Entonces yo, eso, como historiador, hay que buscar, no soy el único, ¿no? No quiero compararlo, por supuesto, con otras personas, pero hay muchos intelectuales, historiadores. Son las noticias, la música. Yo, yo, humilde acá, historiador, entonces, yo te aviso cuando empiezo a cantar. Ah, ah, ya, eso sí, ya, entonces. Muy bien, ahora sí, gracias por la, la, la tecné, ¿no? No, la técnica, sí. Entonces, bien, hay una canción dedicada al río, porque el tema es el río, ¿no? ¿Ya? Y esa canción es sobre un artefacto tecnológico, pero no en el sentido europeo. La tecné es para superar el tiempo y el espacio, aunque originalmente es para establecer el tiempo y el espacio, me dijo un filósofo en el sur de Alemania. La palabra tecné griega es para decir, mira, aquí queda el agora, aquí está la casa del gobernante, del otro, las casas, las calles, todo el espacio. Pero ahora es para superar el tiempo y el espacio. La piragua es una embarcación que se adapta a todas las situaciones. Se hace de un árbol y luego se rema, ya, la piragua, y luego entonces, tiene varios nombres, ¿no? Pero la piragua es el nombre, yo creo que indígena, no sé, nunca he sabido. Y cuando no hay más agua, se monta el hombro, camina. Así hizo Humboldt cuando vino de Cartagena hasta el río, ¿ya? Y él dijo que doce veces tuvo que bajarse con sus chécheres para ir hasta Bogotá. No vino al estuario del río, si no tuviéramos unos textos del sabio, ¿ya? La piragua se llama. Una canción que fue compuesta, creo, en el frío de Bogotá, por José Barro, ya fallecido, de un lugar que se llama El Banco. No es porque haya mucha plata y haya unos bancos. No, porque ahí desemboca el río Guatapurí, que viene de la Sierra Nevada, seis mil metros sobre el nivel del mar, y ahí se forma un banco de arena, ¿no? Entonces, ah, en el banco, vamos a llegar al banco, cuidado entonces, el motor o lo que sea, la embarcación, a vapor. El banco que pertenece al departamento del Magdalena, ya. Entonces, José Barro, ¿no? Un gran músico, vivió muchos años, respiraba buen aire, seguro, ¿no? Y la canción está dedicada, entonces, a eso. Y los bogas, que son personajes, muchas personas piensan, de que nuestra cultura popular, ¿no? Son bogas. Si ustedes van al centro y saben algo de los bogas, los que impulsaban las canoas, ¿no? Es impresionante, parecido que hay. Y con cosas positivas y negativas, ¿no? A veces los barranquilleros raizales se sienten muy identificados con esa manera de ser, descomplicados. Dicen, no, hombre, dale. Y sí, los bogas. Es todo un tema de la antropología cultural. Bueno, como todo lo en español, lo tengo necesidad de traducir, ¿no? Sí. Al final dice, doce sombras, ahora viejos, ya no reman. Ya no cruje el maderamen en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena donde yace dormitando la piragua. Aún hoy, aún hoy, si ustedes toman un bus que los deje al final de la carrera 46, ya, de la vía al mar, como dicen, ¿no? Y se bajan al final allá en tres metros, donde sea. Y ustedes van al lugar del atracadero de canoas que encontrarán los españoles, ¿ya? Ahí todavía hay canoas. Fui el otro día a buscar un dispositivo para mi radio y me acerqué y miré. Siempre voy por ahí. Y todavía están las canoas allí. Entonces las voy a cantar ahora para relajarme yo de tanta atención. Ya. Entonces, este es, entre otras cosas, un instrumento histórico. Conozco no solamente a otra persona que interpreta música con este instrumento, pero ya falleció en Caracas. Freddy Reina, ¿sí? Es como la guitarra como llegó aquí hace 500 años, ¿no? Después en Venezuela, como los venezolanos la tocaban bastante duro, se le rompía la cuerda esta y la pusieron más gruesa y la afinaron una octava más alta. Cambur pintón. Pero no. Estos son los instrumentos de cuatro cuerdas que importaron los europeos del mundo árabe y llegó hasta América. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. Que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Técnicamente se puede hacer. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. Que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Y la piragua. Zapoteando el vendaval se estremecía. E impasible desafiaba la tormenta. Y un ejército de estrellas la seguía. Anulándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Ocebogas con la piel color majagua. Y con ellos el terrible Pedro algún día en las noches a los remos le arrancaba. Un melodico rugir de hermosa cumbia. Doce sombras ahora viejos ya no reman. Ya no cruje el maderamen bajo el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena. Donde yace dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. La piragua, la piragua, la piragua. Muchas gracias por la atención, por la paciencia. Como vivimos épocas democráticas, digamos, se supone que debe haber el derecho a la réplica. Preguntas, inquietudes del público, pero están al final. Después de que mi otro colega dé su conferencia. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.